¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde comienzo? Ay bendito nena yo no sé por dónde comienzo Será por tu pelo, tu sombra, tu boca, tu cuerpo Ay bendito nena yo no sé por dónde comienzo ¿Por dónde comienzo? Ay bendito nena yo no sé por dónde comienzo ¿Por dónde comienzo? Ay bendito nena yo no sé por dónde comienzo La culpa la tiene tu cuerpo de lo que yo siento Está tan rebuena que no sé por dónde comienzo ¿Por dónde comienzo? Ay bendito nena yo no sé por dónde comienzo Ay bendito nena yo no sé por dónde comienzo Ay bendito nena yo no sé por dónde comienzo Ay bendito nena yo no sé por dónde comienzo Ay bendito nena yo no sé por dónde comienzo Ay bendito nena yo no sé por dónde comienzo